Música Vale chicos, pues ya estamos aquí Mirad con quien estoy, madre mía Se os ha ido a las manos, tío Se nos ha ido a nosotros, se nos ha ido a nosotros de las manos Cuando ha desaparecido A lo mejor no se está enterando, explícalo Vale, pues chicos No sé si vosotros habéis grabado para vuestros canales diciendo que yo estaba desaparecido Sí, lo hemos dicho todos Pero hermano, lo he visto y en mi canal subieron un vídeo preocupando a todo el mundo Como que estaba desaparecido, tío Pues claro, porque estaba desaparecido literalmente Me debes un vídeo editar Sí, mis cojones Oye, oye, una cosa Si no has visto el vídeo que grabamos nosotros Has incumplido la norma de ver los vídeos No, no, porque es mi vídeo Es mi vídeo Nosotros hemos incumplido la norma de ver un vídeo del canal de Iván Pues lo hemos grabado nosotros Es verdad, es verdad Eh, 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 lo habéis editado Lo habéis editado que sabéis estar viendo un vídeo No, no Vamos a dejarlo, tío, porque era un caso detencional Tengo que explicar todo, ¿vale? Y es que básicamente me tocó como reto Inventarme el reto que me había tocado Y yo en mi vídeo dije que me había tocado de estar 24 horas de nudo Dije que no y me tocó ir a la habitación cero Pero el verdadero reto era estar un día entero desaparecido Y donde me escondí fue en el patio Que no sé por qué nos dio por mirar ahí Pues no, no lo sé Lleva estos días lloviendo un montón y habréis pensado Claro, es que era tan obvio Es que era tan obvio de que no estuvieses ahí en plan de joder Es que como estaba viendo tanto, tío O sea, quiero pedir perdón, tío, a la gente que me da este vídeo Si se ha llegado a preocupar por mí, lo que sea Es que como no he visto los comentarios de tu vídeo Creo que por mi parte Por mi parte la gente que ha entrado en mi vídeo y lo he explicado yo No creo que se me preocupa a ninguno Porque yo era el primero que no estaba preocupado Porque yo sabía ya desde un principio que o era una broma O era una especie de algo que te habías inventado O para, yo que sé, vacilar Yo encima me quedé sin batería en el móvil, tío Y me he despertado Y ahora he encendido el móvil Y he visto un montón de llamadas perdidas de mi padre, tío Joder, tío Pues eso, chicos Que ya estamos aquí todos Y vamos a empezar ya el sorteo Ya está, eso es Y Vax ha vuelto a aparecer Si te quieres ir, vete ahora mismo Me voy a dar otra vuelta Y todo esto desde un punto de vista así Es de la tercera persona Y te volvemos a buscar Y ya está, a ver El caso, chicos Para los nuevos que no hayan visto todavía ningún vídeo nuestro Pues estamos haciendo una especie de serie Que se llama Cuarentena En la que tenemos varios retos Varias normas Y un montón de cosas que están en la descripción Por eso siempre en la descripción Abajo del todo, ¿vale? Hay un texto donde explicamos más o menos un poco todo Tenemos retos, tenemos normas Y tenemos un sorteo que hacemos diariamente Con los retos que van a ser cada día La habitación que le toca a cada uno Bueno, etcétera, etcétera Yo creo que ya todos sabéis de qué va la historia Y nada, vamos a empezar ya lo que es el sorteo Tío, quiero hacer una pausa Porque es que está, tío, mi nariz Está recibiendo un olor a la mierda Es que yo creo que se junta a tu olor El mío, el de mí, el de Javi Y el de la habitación Hermano, vuelo Creo que huele, pero que nunca No te veo, sí Yo no me lo da mal Y no me lo da mal No me lo da mal Así que empezamos el sorteo abriendo la cajita de las personas A ver quiénes van a compartir habitación Vale, pues ya estamos aquí Está grabando Ivax Porque hoy no participa en el reto Porque ayer tocó algo bastante chungo O antes de ayer No sé cuánto tiempo lleva desaparecido Hermano, he perdido la cuenta, sinceramente He perdido la cuenta Para mí ha sido una semana desaparecido Ivax No sé por qué Me ha aparecido eso Poco tiempo ha sido, eh Qué broma Vamos con las personas Vale, a ver, aquí le toca Estamos, ¿no? Estamos sin trampas Estamos con el primero Sin trampas Ni cartón Pero con cartón ¡Uh! Buena Digo, aquí lo tiene que decir Y el primero es yo ¿Te imaginas que me toca a Iván? No, te he quitado A Iván te lo he quitado Lo hemos quitado Porque como ha participado ¿Qué le pone Alex o Sexales? ¿Qué le pone Alex o Sexales? ¿Qué le pone aquí? Sexales Es verdad, a partir Espera, espera, espera Ya está, se acabó No Y está comiendo un chicle Bla, bla Sexales Ahí está, perfecto Ya está ¡Ay, qué desenfocadísimo! ¿Pero por qué te llamas Sexales? Pues porque ¿Es Sexalex o Sexalex? Es una coña que solo entendemos nosotros Y, ojo Si alguien sabe por qué Me llamo ahora Sexales Que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Bueno, a ver, no me llamo Sexales, ¿vale? Llamadme Jajalex ¡Ah, yo se va! Pero esto es una coña que hacemos entre nosotros, ¿vale? O sea, que no me voy a cambiar Ni el nombre del canal Ni nada de eso, chicos No rayo Venga, hombre Algo pasajero, no a fin de cuentas Y bueno, ahora vamos a abrir la caja Un poquito Vamos a intentar una cosa Quiero ver en este vídeo Da igual que repitan los comentarios Quiero ver 5.000 comentarios Que pongan Sexalex Da igual que pongan muchas veces un mismo comentario ¿5.000 comentarios? 5.000 Vamos a intentar Entre todos Que comenten Sexalex No, no puede Sin posible, tío No, no hay nada No se puede No, no se puede Pero yo lo dejo ahí como reto A ver si lo consiguen Y si lo consiguen Te pones el pelo de color rubio No Sí Te pones el pelo rubio Si llegan a 5.000 comentarios Que pongan Sexalex A ver, hicimos una vez Una cosa de que si llegaba a X likes Vale un vídeo Que ya lo diré en un futuro Pues me iba a teñir el pelo o algo así Entonces yo eso Lo voy a cumplir, ¿vale? Y todavía lo tengo mentalizado Es verdad que te tienes que teñir Se tiene que teñir de rubio Lo voy a hacer No, no, no Pues espera, espera, espera Te pones el pelo del color de tu canal Morado Si llegan a 5.000 comentarios Venga, vale ¿Sí? Hostia, que locura Pero todavía no Todavía no Pues porque Lo primero Estamos en cuarentena y no puedo comprar tintes Pero Sí que cuando sacamos de aquí Tengo pensado Sí o sí Ya hacerlo de tinte, chicos Te lo juro que iba a hacerlo Justo antes de empezarse la cuarentena Esto de teñirme Porque superáis por muchísimo a likes El vídeo que lo dije Así que sois unos cabrones Que lo sepáis, chicos Sois unos capi Que bueno, venga Vamos a empezar ya, tío Que me estoy aquí Vamos Y a Alex O Sexalex 5.000 comentarios Y me teño demorado Le toca Obvio Con Tío, estos papeles ya están sudados Ojalá ponga y van ahí Hay que cambiarlos ya, tío Hay que cambiarlos ya Están muy blandos Nick Bueno Eso es bueno Porque Nick come poco Y no molesta Y siempre duerme Jorge Nick Más conocido como Julián Mucha duerma Ya estamos en el momento De la caja de las habitaciones Vamos a ver qué habitación nos toca A Alex y a mí Tendremos que compartirla Esperemos que no sea la 1 Solo hay dos opciones en esta Porque Iván va a estar Durmiendo la mona en su habitación Claro que no va a estar durmiendo Todo el día, hermano Yo saldré en vuestros vídeos Y tal Pero, tío Pero vas a estar Te vas a marcar a un Nick Vas a estar todo el rato Metiendo habitación durmiendo, tío Literal Esto es tan obvio Que ni de bebé que es obvio La 1 La 1 La 3 Vamos Vamos Vale Pues nos toca a nosotros el reto Tengo que decir que bueno Claro, como a nosotros nos toca La habitación 3 Y Iván se va a quedar en su habitación 2 Se le va a quedar la 1 Bueno, nada Nos toca el reto, Nick Espero que nos toque algo fácil, tío Sí, te toca algo fácil O sea, que va a ser un fácil, hombre Cada vez hay más retos, eh No, pero es que Javi Siempre es fácil, no, es verdad ¿Tú crees? ¿Cómo es Javi con las chicas? ¿Cómo que fácil, tío? Justo, eh, tío Me está ragando Ya se raya, tío ¿Qué pasa con algo? ¿Pero qué os pasa hoy? Bueno, no sé qué os pasa ¿Vos hemos conectado? ¿Qué? Es conectado un momento Y de repente he oído algo Javi es un facilón, tío Venga, va, venga, va El reto, va ¿Quién vas a ser un facilón Porque eres un esclavo? No sé qué te está pasando Y se está ragando mucho, Ale Mira, mira el reto, mira el reto Solo podéis comer una vez ¿Qué coño? ¿Esto es coñado? ¿Qué? No sé Estará vacilando No, no, estará vacilando Sí, es una broma ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Solo podéis comer una vez Grabame, tío Solo podéis comer una vez O sea, solo podemos comer una vez Es fácil Tú ni comes Pero yo creo que puedo comer Todo lo del día en una comida Vale, eh Así que Bueno, bien, 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 eh ¿Queréis no comer? Pues bien que me la come Tengo que decir que cada vez Hay más retos O sea, aquí hay un puñado de retos Muchísimas gracias, chicos Hombre, gracias a todos los comentarios Por todos los retos que nos mandáis, ¿vale? Porque cada cosa que nos escribís Todo lo metemos aquí dentro Así que, chicos Por favor, todo el mundo en los comentarios Poned unos retos Súper difíciles, ¿vale? Para que hagamos Si queréis ver que, yo qué sé Un reto, pues, tirándome del balcón Pues lo ponéis ¡No! Tanto no, ¿vale? Pero bueno, ya os imaginais, ¿no? Y ya está Voy a por este, tío Que no sé qué pasa, tío Es la de Alex, tío ¿Qué te pasa? Alex ¿Qué haces, hijo? ¿Qué? Joder, a tope, ¿eh, macho? Mira qué fitness Qué cuerpo Ojo Sí Aprovechando que me está grabando, ¿vale? Quiero que sepáis, chicos Que yo hago deporte todos los días, ¿vale? Aunque no lo esté grabando a diario Porque creo que es aburrido Esperaba deporte diariamente Convencer, por favor, chicos Convencer a Nick Ni de coña Mira, todo el mundo que vaya a su último vídeo No Y le comente Nick, haz deporte Y ya, por favor Porque es que me gustaría entrenar con alguien, ¿sabes? En plan, cuando me tengo que ir a una habitación con Nick, por ejemplo Que últimamente no sé por qué nos toca tanto Pues, tío, por lo menos hacer un poquito de deporte Hermano, ¿te imaginarías yo fuerte, tío? Nick, ¿te tienes que poner así o más? Más, tío, eso no es nada, tío Eso lo consigo yo en dos días Venga, Nick, ponte un poquito, tío Chicos, por favor Hermano, que no, tío Que luego Que luego Hermano Por favor, haz deporte Bueno, corta ya A ver si va a pasar algo interesante luego Y quiero grabarlo Venga, va Tío, ¿estoy escuchando algo? ¿Hay alguien fuera? ¿Alex? 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 ¿Tú? ¿Qué estás con los cascos o qué cojones? ¿Alex? ¿Te van a pillar? Joder Como sea una puñetera broma de todos, tío O algo ¿Alex? Alejandro Tío, ¿qué cojones es esto? ¿Alex? Tío, ¿te pasa algo? No sé, tío ¿Qué hago, Alex? Hostia, Alex Está bien, tío Voy a avisar a estos, eh Es que si es una broma, tío Entiendes que tengo que avisarles O no sé qué quieres que haga, tío Voy a subir, eh Alex Última oportunidad, tío Es que te veo en el reflejo ¿Por qué me vacilas, tío? Nada, yo paso Chicos Es que Es que, tío No sé qué cojones está haciendo, ¿sabes? Me está ya preocupando Porque no es normal Alex nunca ha hecho esto, tío Voy a llamar a estos Chicos Chicos Importante, salid Sal, sal, sal ¿Pasa? Tío, que Alex está haciendo algo raro Toma, grama tú, tío Que lo voy a enseñar Hermano, no sé qué está pasando Mirad En serio No es una broma, tío Alex está haciendo cosas muy raras Está abajo Está abajo, tío ¿Cómo que está abajo? Está abajo Ahora no sé dónde está Ahí está, ahí está, ahí está Joder, míralo ¿Eres tonto? ¿Puedo bajar abajo? Alex, ¿qué hacéis? Pues baja abajo Hermano, es una broma de sentido Tío, estáis vacilándonos para que bajemos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar vacilándonos para que bajéis? Si ha bajado Alex, pues ya lo voy a bajar abajo No voy a bajar abajo, no voy a nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás tonto? Alex, ¿puedes dejar de bajar? Hermano, voy a bajar para darle una... No, 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 espérate, 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 tío Hermano, pues voy a bajar y le voy a dar una hostia Para que veáis que le voy a hacer las espollas ¿A dónde no le puedo dar una hostia, tío? Si bajas, si bajas, ya está Que me la suda, tío Si él baja, ahora que me hago una trampa Lo que le salga a los cojones ¿Qué haces? ¿Qué haces? No nos puedes enterar a todos ¿Pero qué estás haciendo? Tío, este chaval es tonto, yo creo algo, ¿eh? Este chaval yo creo de tonto, tío Alex, ¿qué coño haces, tío? Alex ¿Pero por qué te estás haciendo el poseído, tío? Hermano, se está haciendo el poseído este, tío Alex no aguanta tanto la risa, ¿eh? Voy a subir para arriba, hermano Porque este en cualquier momento no va a hacer algo, ¿eh? Que no va a hacer algo, tío Que no me fío de él Tío, y se le da la hostia Dale una hostia, Javi Dale una hostia, coño Javi, no es gracioso, tío O sea, pero está mal, de verdad Es gracioso Venga, que quería bajar Quería bajar a comer, ¿no? Venga Es lo que querías, ¿no? No, pero si es que... Perdón Lo he invitado bien, ¿eh? Lo he invitado bien, tío Vamos a hacerle puñetera gracia, tío Venga, tú Va, deja de hacer el tonto Venga, Alex, tío Venga, coño ¿Le metemos en el punto de abajo o qué? Es que estoy por subirme y pasar de este, tío, de verdad Pero le metemos en el punto de abajo En serio Toma la cámara, de verdad Yo paso de estas tonterías, tío No, no, tío, no te subas Yo paso de estas tonterías, tío Hermano Estaba bien planeado esto, ¿no? Tío, a mí no me toquen los cojones Que yo estaba sobando, Jack Tío, ¿y si le das una torta o algo, tío? Que no, hombre ¿A una torta? Es que viene, tío Es que, es que, Alex Uy, 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 uy Hermano, toma, javi Cárgate tú, tú Eres el importante de aquí, tío Toma Hermano Espera, pues ya, tío Tío, se me ha caído en el punto, tío Se me ha caído en el punto, hermano Tío, apaga las luces A ver si va a salir Iban, 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 Iban Iban, 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 a ver, espérate, espérate Cierra la puerta, pero no, no le muevan mucho No, 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 no He salido a la puta Que hay por encima de las manos, tío Espérate por esto, aquí ¿Qué es eso? Ya no puede salir, ya no puede salir ¿Pero este es un ámbulo? ¿De cuándo se no puede salir? Sí Lo que sí te digo es que yo, Alex No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede ser el ámbulo, pero, eh Si no está puesto, no, sí Pero, él es un ámbulo De toda la vida Hermano, yo lo habéis visto Yo a este me escucho por las noches hablar su ámbulo ¿En serio? Sí, soy ya está ¿Te acuerdas del día que dijo Toma? Sí Y el día que dijo Tío, eso es verdad, eh Eso es verdad En verdad Cuando estuve yo con él el otro día En la habitación, ¿sabes? ¿Te habló? Sí, me habló Una vez dijo ¡Vámonos! ¿Tú tú? No, y a mí me encontró Que dejaba en casa de sus abuelos Y gritó No me mates, por favor ¿En serio? No, bueno, en serio Hermano, hermano Son ámbulos de pavos Pero, ¿qué es son ámbulos? ¿Cómo tú? Escucha, escucha una cosa ¿Son ámbulos? ¿Se puede subir el escalón así y bajar? Sí, porque se sabe toda la casa De memoria ¿Verdad? Sí, sí, porque Yo tengo un familiar que son ámbulos Venga, tío, que se va, hermano A ver si se va a escalar No, pero escucha, ¿qué se hace con los ámbulos, tío? Pues no lo sé ¡Hoy! ¡Cojones! Si abierto la puerta es una no es coña Eso no hay vídeo, no hay vídeo No hay vídeo, ¿eh? ¿Qué hay alguien ahí fuera? Hostia, ¿no he decido que había alguien fuera? A ver si va a ser el... ¿En serio, coño? No hay nadie, ha sido la puerta que... Hermano Y te lo juro que no abierto la puerta, ¿eh? ¿Qué bien es? Hostia, me estoy quejando de verdad, ¿eh? Eso va a ser verdad lo que ha dicho Nick, antes, macho Y yo, ¿no es el tema? Ahora ¿Dónde sales? ¿Tú? ¿Dónde sales? No sé ¿Chavales? ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? Pero, hermano, ¿qué hacemos? ¿Le llevamos...? ¡Hoder, de verdad, tío! Pero, hermano, ¿qué hacemos? ¿Le llevamos...? ¿Le llevamos, tío? Javi, ¿qué hacemos? ¿Le cogemos, tío, entre nosotros y le metemos en la cama? ¿Qué hacemos en esta situación, Nick? Oye, yo le dejé el mojo Dejad espacio, tío Dejad espacio, que baje, tío Javi, no le vaciles, tío, hermano No es fácil Tío, Javi Javi, no, por eso, tío ¿Qué es? Escucha, Nick Perdón No te rías, hermano Perdón, tío ¿Y qué hacemos, tío? ¿Le llevamos en brazos? ¿Le llevamos en brazos o algo, hermano? Es que no sé qué hacer, tío En nuestra situación Yo no puedo con Alex A ver, tú no, claro Hermano, no, dejadle A ver si lo vais a despertar, tío Javi, que si le despiertas a su muerte Te muerdo Tío, va otra vez hacia la puerta, eh Creo que va Tú, no le... Hermano ¿Qué haces? Tío, Javi, de verdad Es como un niño pequeño, tío Al final te voy a dar una hostia Es una momia, tío Tío, Nick ¿Y tú le permites que haga esto, tío? No, tío, pero porque, tío Si está normalmente así se reconcilia, tío Si le enfocas de atrás parece Deadpool Entonces te hacemos, tío No sé, hermano Tío, Javi Huele, te huele la manita Ah, caca ¿Qué quieres de él? ¿Qué quieres de él? ¿Qué quieres de él? ¿Qué? ¿Eh? Javi, es un psicópata, tío Hermano Sueña, sueña con el que te hiciera casa Ahí en la tomada Está diciendo que tengo que comer Tócale el culo, tocale el culo, Ale Claro, o sea, Javi Tócale el culo, Ale Que se deja siempre, Ale Tío, Javi, que no me hace gracia, tío ¿Qué? Hermano, se va a intentar escapar otra vez, tío ¿Qué no se escapa? Tío, voy a poner esto, hermano Voy a poner esto que es el seguro, tío De la puerta Para que no se escape, hermano Javi, tío Y hermano, puedes pararte, tío De verdad Subete Escucha Escucha, no, vale Escucha, Javi Mejor, tío ¿Para qué llamas a este, tío? Ahí está echando el culito Javi Javi, ya está A mí no, a mí esto Mira una caca ¿Qué haces, tío? A mí esto no me hace gracia, tío Y eso lo vas a recoger tú Recoge tú todo esto Y le vas a quitar las cosas, tío ¿Cómo se le despierta, coño? Pues Javi, tío, hermano, eres un destroyer, tío Estás quieto, coño ¿Cómo se le despierta? Díselo a tu flash Tío, Javi, ¿te puedes parar, hermano? Hermano Pero ¿por qué coño reís de esto, tío? ¿Por qué coño reís de esto, tío? Hermano, ¿tú también eres un ángulo o no? ¿Y tiene gracia, acaso? No, pero no pasa nada Cuenta que no te va a volverse luego, tío Y son de plástico Que te haya mirado raro, ¿eh? Toma, ¿qué huele? ¿A qué huele, Alex? Tío, en serio ¿Qué huele nada, tío? En serio ¿Esta cámara de quién es? ¿Para qué canal va a ser esto? Tío, que está subiendo Hermano, pues deja de vacilarle, tío Deja de vacilarle porque está yendo a la cama, creo yo Bueno, espérate, que esté capaz de ir al baño Como toda su vida es ir al baño Igual va al baño ahora Comer, comer y comer y comer y comer No, sí, si ha ido a la cocina Sí, sí Ha intentado Hermano, que se va a matar Pero... ¿Y este cómo lo ha pasado antes? Pero hermano, ya te lo ha hecho así también Es que yo no he visto cómo ha bajado antes No lo he visto, no lo he visto Yo ya no he escuchado dónde está abajo Joder Tiene el móvil aquí Tú y le grabamos una historia o algo Tío, hermano, no hagas eso Pero claro que me haces eso Pero hermano, no hagas eso, tío No, corta rollos, no, tío Es que me parece... Es gracioso, tío Mira, chavales, eh Vamos a grabarlo Tío Hermano, pero déjale, tío ¿Qué es? No estaba haciendo nada Bli, bli, robot 147 Hacanes, activando Protocolo de Explosión 3, 2, 1 Tío, tío Guau, cómo muelas Ya está Tío Pero por qué Alguien lo pasa mal en esta casa, tío Y tenéis que estar jodiendole, tío Que me toquéis mucho los cojones, de verdad Que no lo está pasando mal Es que os partirá la cabeza, tío Que no lo está pasando mal Pero riendoos de él, sí, tío Hermanos, yo me descojonaría el día siguiente ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Llámase Javi ¿Alex? ¿No me contesta? Hola Hermano, que yo he tenido episodio de que sonó un pulitmo y no pasó nada Tío, ¿cómo hago esto un zombie, tío? Tío, tumbate la cama o algo Ya que le tenemos cerca, vamos a tumbarle la cama, creo yo, ¿no? Tío, estas historias hay que subirlas justamente cuando vaya a subir el vídeo Claro, claro, pero si no es spoiler, tío Sí, sí, sí Por lo que estoy, claro En plan, cuando subo a este vídeo, no subo las historias Tengo ganas de subirlo ya, eh Y va otra vez, para afuera Hostia, me quito de aquí, eh Cuidado tu nube, vete para atrás Quítate, quítate, quítate ¡Ay, tío! Hermano, que un zombie, tío Hermano, yo creo que deberíamos cortar esto ya y si pasa algo más Segunda parte, ¿sabes? Hostia, pues no sé Yo diría, mira, si llegamos a 5.000 likes, continuamos grabando esto y veis una segunda parte Y mañana a las 8.00 hora española, subimos el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!